Bien, primero debo poner en consideración el tratamiento sobre tablas o no de este proyecto. ¿Aprobado? Bien, ahora sí tiene la palabra el concejal Diosia. Gracias, señor Presidente. Bueno, este pedido de informe tiene que ver con el expediente 20.06.701 Vista Brava, que fue solicitado dos veces por nota en este recinto y al cual no tuvimos acceso. Por eso. Sabemos que de la gestión anterior hay un acuerdo firmado con representantes de Vista Brava Sociedad Anónima, en donde Vista Brava se tenía que hacer cargo de la construcción de la escalera a acceso al Cristo de la Hermandad. Y sabemos también, que es de público conocimiento, que esta gestión actual ha contratado una empresa privada para dicha construcción, que está haciendo, todavía no se terminó. Lo que este bloque quiere es que se nos informe por qué se contrata una empresa privada para la realización de esta escalera, teniendo un acuerdo donde había una parte que se comprometió, mejor dicho, a realizarla, como también a hacer otras obras. Gracias, concejal. Bien, el tratamiento sobre tablas ha aprobado. ¿Pongo en consideración la aprobación de este pedido de informe? ¿Aprobado? ¿Continuamos? Expediente B, 10.325 de...